Un saludo de Eric Gómez, mejor conocido como Eric La Presión Un chamito que viene de aquí y abajo, de la Loma de León De la Carusinha, luchando, perseverando constantemente Bueno, con el sueño que Dios me regaló, con el don que Dios me prestó a mí Y bueno mi gente, aquí estamos trabajando duro, voy a participar en la película Y no es mentira, mi gente es una sorpresa, mi gente se le quiere mucho, con mucha humildad Y agradecido con mi hermanito Kengel, porque de verdad me está produciendo buenos temas Estamos trabajando duro, como se ve, con mucho flow Y bueno mi gente, un saludo a mi hermano Kendri Velasquez, que me está apoyando mucho en mi talento Y lo que se viene son muchas sorpresas hermano Y mi gente, con mucho humildad y respeto, vamos para adelante y vamos a triunfar en el nombre del Señor, amén Aquí estamos produciendo y vamos a promocionar un tema que se llama Yo me crié Saludo a mi hermano Kengel y a todos ustedes mi gente, se les quiere de corazón Hermanito Kengel, te quiero de corazón, padre, refuelto y respeto Mi gente, aquí va este tema para ustedes, espero que les guste Y esto va para ustedes de corazón Yo soy Eric La Presión, ¿me entienden lo que te quiero decir? Escucha lo que le voy a decir, mirenla Le voy a cantar a Capela Yo, nigga, Elegant Records En combinación con Victoria La Music, nigga Ya tú sabes, men, yeah Una sola pregunta voy a hacer Se llenó tal alegría y yo sé por qué Si a la final ustedes oyen a mi victoria Lo único que se sucede es todo me odia Yo me crié en mi barrio con mi vecindario De chamaquito yo siempre he perseverado Siguiendo el sueño que mi Dios me ha regalado Y si te equivocas solito vas a caer Yo me crié en mi barrio con mi vecindario De chamaquito yo siempre he perseverado Siguiendo el sueño que mi Dios me ha regalado Y no, eso me diga consejo yo a caer Y no es mentira lo que veo a diario Noches y días sonando de imparo El que más respeta aquí en el barrio Tiene que ser malandro o ser sicario El menor a los catorce ya está malandro Una amplia ya está arrasando Al toque se atraguece y atragando No importa nada, ni respetando Como dice el otro show Y yo soy de la compu, sí que hay papel Ahora yo me como todos esos guris Que me ignoran, ahora me quieren ver Yes, así me quería ver Matando la liga como quiero ser A ti te molesta como te atrase Te aprecerá sin duda que vas a hacer Le di la vuelta al mundo Ahora que van a hacer Total la gente que ustedes pusieron